Música Es una investigación que nos lleva aproximadamente de un mes a esta parte con intervención del doctor Hichazo, un figura de Vera Sategui. Se inicia a través de informaciones brindadas por los vecinos mediante la Secretaría de Seguridad. En este lugar se estaría acopiando repuestos de motos, los cuales eran comercializadas a través de un comercio bajo la fachada de reparación de motos también. Por el momento tenemos un detenido, de dos demorados más. Estamos en plena investigación y bueno, ustedes verán la gran cantidad de autopartes que hasta el momento llevamos secuestradas. Más de 100 motos cortadas, como comúnmente dice, alrededor de un millón y medio de pesos en repuestos. Llevamos 29 motores con la numeración suprimida y muchos de ellos ya con pedido de secuestro. En el principio la causa está en plena investigación. Creemos que va a dar buenos frutos a través de nuevos allanamientos y más detenidos. Música 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 Música